Hola amigos, quiero invitarlos a participar del primer torneo de tiro con pistola grueso calibre organizado por mi sector de tiro y auspiciado por el apostadero se tirarán tres posiciones de cuerpo a tierra, de rodilla y de pie manejando tres distancias distintas el calibre debe ser mínimo 9 corto o 3.80 de ahí hacia arriba y bueno, la entrega de premios será televisada por el apostadero y se premiará a los primeros tres participantes la inscripción es de 25 pesos y deben traer su arma con la documentación correspondiente una caja de municiones y deben traer protectores para ojos y oídos nos vemos, si Dios quiere, en este sector de tiro que queda en la calle La Flora 2400 de Huilde el día sábado 21 de octubre a partir de las 10 de la mañana los esperamos